Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era pequeña. Caminaste a la puerta y me escuché gritarme, pero tú sabes, ya no puedes pararme. Y me miré la noche, ya no era oscura, la vez me vuelan. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, algunos con mentira, pero al final, pero al final, pero al final. Y todos me amarán. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me puse a la puerta, me escuché gritarme, pero tú sabes, ya no puedes pararme. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy el cabello, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque algo lo que no, no se atreverá. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con mentira, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. ¡Ey, ey, 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 ey! Pónganse a bailar, irá. ¡Eso es el México, México!